Lo de Estados Unidos, los que no quieren a los migrantes, muchas veces se les olvida, porque ese es el doble discurso, la hipocresía, sus padres, sus antepasados vienen de migrantes. Si no es por los migrantes, Estados Unidos no sería una gran nación. Una gran nación, pero hablábamos del muro, mi amigo Donald Trump con lo del muro, en eso no hay coincidencia. Y le tengo que reconocer al presidente Biden, que dijo no se va a construir muro, y es el único de los últimos tiempos, porque tenían como manda los presidentes de Estados Unidos hacer muro, no hay que estar pensando que sólo el presidente Trump. Él fue el que habló más sobre el tema, pero hizo muro Bush papá, Bush hijo, hizo muro Clinton, Obama y Trump. Y el único que dijo no vamos a hacer muro fue el presidente Biden. Entonces, no podemos olvidarnos de eso. Además, en vez de muro, yo quiero escuchar a Chicoché con la muralla, por favor. Es un poema de Nicolás Guillén, es bellísimo. Chicoché, saben ustedes, que era mi paisano, extraordinario, y tenía composiciones propias, pero también tocaba composiciones interesantes. Imagínense a Chicoché con la muralla de uno de los mejores poetas de América, Nicolás Guillén. ¿Tienes ahí? Sí, la diputada era Modesta Fuentes. Modesta Fuentes, Modesta Fuentes. Sí, la diputada de Juchitán. Diputada de Juchitán, Modesta, ya, ya. Pero vamos con Chicoché, porque si no se nos va. Bueno, mire, ya lo sabe usted, nosotros desafortunadamente no podemos poner música aquí en Sin Censura debido al copyright. De inmediato, YouTube nos cierra la transmisión y hasta nos pone sanciones si hacemos, si permitimos, que suene música aquí. Y, en efecto, como bien lo comenta el presidente López Obrador Chicoché, hizo una canción sobre este poema muy hermoso de Nicolás Guillén, La muralla. Así como, en su momento, Joan Manuel Serrat hace poemas de Antonio Machado, como La saeta. Lo mismo pasó con Chicoché, con esta adaptación que hace al poema de Nicolás Guillén. También le voy a leer el poema de Nicolás Guillén, que está, le digo, adaptado precisamente a, más bien, la canción está adaptada a ese poema, para que usted escuche lo que está poniendo en estos momentos el presidente López Obrador ahí en la conferencia de prensa mañanera. Reza así la muralla. Para hacer esta muralla, tráiganme todas las manos, los negros, sus manos negras, los blancos, sus blancas manos. Hay, una muralla que vaya desde la playa hasta el monte, desde el monte hasta la playa, bien, allá, sobre el horizonte. ¡Tun, tun! ¿Quién es? El sable del coronel, cierra la muralla. ¡Tun, tun! ¿Quién es? La paloma y el laurel, abre la muralla. ¡Tun, tun! ¿Quién es? El alacrán y el cien pies, cierra la muralla. Al corazón del amigo, abre la muralla. Al veneno y al puñal, cierra la muralla. Al mirto y a la hierbabuena, abre la muralla. Al diente de la serpiente, cierra la muralla. Al ruiseñor, en la flor, abre la muralla. Alcemos una muralla, juntando todas las manos, los negros, sus manos negras, los blancos, sus blancas manos. Una muralla que vaya desde la playa hasta el monte, desde el monte hasta la playa, bien, allá, sobre el horizonte. Y le digo, bueno, pues es esta interesante, interesantísima, interesantísima situación que utilizó el extinto Chicoché en una de sus canciones. Mira, muchos pensaban que eran solamente canciones de risa, las de Chicoché o de celebración, de baile. Pero tienen siempre mucha, mucha fuerza. La verdad es que, además, bueno, obviamente de citar a Nicolás Guillén, al gran Nicolás Guillén, Francisco José Hernández Mandujano, mejor conocido como Chicoché, pues en definitiva dejó huella en nuestra idiosincrasia como mexicanos. Mire, creo que lo citamos tanto, tanto, tanto nosotros, los mexicanos. Deje usted sin censura, López Obrador. Los mexicanos en lo general, ricos y pobres, conservadores o liberales, citamos muchísimo al gran Francisco José Hernández Mandujano. Bueno, vamos con el presidente de vuelta. Ah, miren, pues se fue el presidente López Obrador después de haber dado este planteamiento tan fuerte, después de haber puesto este poema que es muy hermoso y que le acabamos de leer. Allá se fue el presidente de la conferencia de prensa mañanera. Yo le quiero insistir en eso, que nosotros pues no podemos poner desafortunadamente y eso duele lo que tiene YouTube siempre en cuanto a música. Porque de inmediato nos lo quitan y de inmediato nos sancionan. Pero bueno, qué bueno que continúe usted con nosotros. Hoy tuvimos una conferencia de prensa mañanera extremadamente dura, una conferencia en la que se hicieron una serie de planteamientos. Y le pido a don David que nos...